Tocando Carlos Rodríguez, juega para Valentín Rodríguez, a quien entraba Santiago Martínez. En el rebote deriva la pelota que va tocando hacia atrás da Silveira para Dawson. Dawson levanta la mitad del terreno, le va cayendo a Zeppellini. Ya tocó por un costado para Torres, corre, está anticipando, saliendo por derecha Beltrán. Juega al medio para Martínez, gira Martínez, pisa la pelota entre dos, intenta salir y se complica. Se la termina llevando Zeppellini, allá corre Pablo Zeppellini, pica Torres, va para Torres, Torres, costado del área, espera Nahuel Pan, el centro atrás. No llegó Canovio, le quedó a Zeppellini, tiró golazo. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Pablo Zeppellini, arrancó él mismo la jugada, metió para Torres, que tiró el centro atrás. El despeje corto, le cae a Zeppellini. Y Zeppellini de primera, con la comba perfecta para que la pelota se aleje de la mano del arquero y termine metiéndose contra el palo izquierdo. ¡18 minutos! Pablo Zeppellini, Peñarol 1, cerró largo 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Buena jugada, ¿no? La que hacen por la izquierda. Primero que nada que tanto Torres como Zeppellini le van a pelear una pelota del Canica Martínez que la pierde y le permite hacer el arranque de esa jugada. Y después Zeppellini simplemente lo espera a Torres para ir a buscar la pelota. Le queda a él, le rebota y le pega muy bien. En un partido muy entreverado aparece el talento de dos de los que tendrían que estar jugando para que Peñarol se ponga en ventaja. Y como la agarró Zeppellini ahí picando, haciendo zapitos en el uvilla, la puso en el torno en el segundo palo a abrazarse con los suplentes. ¡Qué Pelini, Zeppellini! ¡Qué Pelini, Zeppellini!